Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy hemos conocido el informe de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo después de su viaje de investigación a Cataluña, para ver lo que estaba pasando con la persecución, la segregación del español en las aulas. El informe es demoledor, porque avala enteramente el carácter supremacista, segregador del gobierno catalán respecto a los niños, a los niños catalanes. Hay que elogiar sin el menor recato a los tres grupos que han promovido este informe, que son Vox, Ciudadanos y el Partido Popular. Sí, el Partido Popular. Lo que pasa es que es el mismo Partido Popular que en Galicia lleva años manteniendo una política de exclusión del español muy semejante y tendencialmente la misma que el nacionalismo catalán en Cataluña. Es el mismo Partido Popular que hoy en Baleares, después de la presión de Vox y porque no tenían más remedio, han terminado aceptando que en el Parlamento Balear se puedan emitir informes en español. No obstante, para que no se enfade nadie, ese mismo Partido Popular se ha apresurado a convocar cursos de catalán, que no de mallorquín, de catalán, para el personal sanitario. Es ese mismo Partido Popular. Es el problema del PP. O sea, cuando es PP, tiene una política. Cuando es PP, tiene otra. ¿Con qué PP te quedas? Ahora, en las elecciones gallegas, el mensaje del Partido Popular está siendo, lo decía hoy Ana Vázquez, una diputada por otra parte, con muchísimo mérito por otras cuestiones, ¿verdad? Que hay que votar a... Hay que... No votes a la derecha para que no gane a la izquierda. Repito, no votes a la derecha para que no gane a la izquierda. O sea, no votes a Vox, no vaya a ser que... No se dirige al votante del Partido Socialista, ni del bloque se dirige al votante de Vox. ¡No votes a Vox! ¿Para qué? Si hoy el bloque nacionalista gallego está en condiciones de ser, como Esquerra o como Bíblia en el País Vasco, una fuerza de poder, es por la atmósfera cultural creada por decenios de política nacionalista, en la cultura, en la educación, políticas ejecutadas por el Partido Popular. Porque el Partido Popular en Galicia es un partido que comparte ese proyecto de desmantelamiento de la estructura nacional española. Así que el Partido Popular, de cuyo amor España no dudamos, ¿verdad?, debería aclararse. Está muy bien que esté con los niños en Cataluña, ¿verdad?, para que puedan educarse en su lengua materna, pero deberían aplicar lo mismo a los niños de Galicia, o a los de Baleares, o a los de Valencia. ¿O no? ¿Con qué P nos quedamos? Al final, cuando hay dos P, ¿sabe usted qué pasa? Que uno se acuerda siempre de Poncio Pilatos.